Bien. Esperamos vuestra asistencia el día 12 a partir de la una y media en la sede central de Fibgar, en la calle del Codo número 5, para participar en la subasta solidaria de fotos hechas, en muchos casos, por los propios refugiados en los campos de Grecia y de Serbia. Todos y todas estamos obligados a contribuir. Las fronteras no pueden significar un obstáculo para encontrar una vida mejor. Las decisiones políticas proteccionistas de la Unión Europea y de otros países nos llevan a la sociedad civil a ser mucho más solidarios, a ser mucho más comprometidos y a ayudar a todos aquellos que simplemente por el lugar donde nacieron no están condenados a no prosperar como los demás.